McDonald's me ha regalado cosas McDonald's me regaló un coso boludo acá Está bueno, ¿quieren que les muestre? A ver Me mandaron Unas chanclas de hamburguesas y papas fritas Estos me vieron en los Ellen seguramente, muchas gracias Un pantalón Va, no es un pantalón Sí, es un pantalón como pantalón pijama, boludo De papas y hamburguesas Está buena, boludo Es como un pijama Es un pijama de papas y hamburguesas, literalmente A ver Una remera Me voy a sacar los auriculares de mierda estos Porque me están toqueando todo Ahí va, una remera Que tiene como el bolsillo para poner acá De papas, básicamente Tapiola esta Un cartelito de McDonald's Está bueno este Está fachero Gente Está muy fachero, boludo Lo banco este La bolsa esta que está buenísima ¿Qué más es esto? A ver Bien Está buena esta Tiene color diferente ¿Y qué más? Y otra de Otra remera con las papas, boludo Excelente Hay Hay más ¿Qué es esto? Una servilleta Amigos, es el mejor regalo que me pueden haber dado Amigos No, pará Sí, es una servilleta What the fuck Servilleta No, pará No sé si me chorieta Porque esto Esto tipo se lo dieron a A mi manager Y mi manager me lo dio a mí Y me lo Y como ves Me lo dio recién cuando fuimos a comer Que tuvimos una reunión Y capaz que nos choreamos la La servilleta Del lugar donde fuimos a comer Bueno, no Ya fue Y eso Y la bolsa Que la bolsa está fachera Ey, se dieron cuenta que la bolsa es como El ¿Cómo es? El uniforme de trabajo, boludo Mirá, tiene una What the fuck Tiene un bolsito No, no tiene nada más Está bueno, boludo La bolsa es fachera La verdad Es como literalmente el conjunto El El conjunto de trabajo, boludo El uniforme de trabajo del McDonald's La La bolsita Bueno Estuvo piola Muchas gracias McDonald's Muchas gracias McDonald's Por esa bolsita Se vienen cosas Con McDonald's Está bueno Está bueno lo que se viene Con McDonald's En un futuro Les diré